El tema para el día de hoy es teledetección. Como les había dicho, voy a hacer un recorrido muy breve por algunos de los procesos típicos específicamente, cómo bajar, cómo descargar imágenes de satélite y cómo hacer un procesamiento básico, principalmente para visualizarlos con un SIG de escritorio, que en este caso vamos a utilizar QSIG. No lo tengo así escrito como las otras clases. Voy a ir recorriendo entonces una serie de sitios web y sobre todo vamos a usar el QGIS. Entonces lo que puedo ir haciendo es irles dejando aquí en el chat los enlaces a los recursos. Voy a comenzar con este, que es una breve introducción, un tutorial de breve introducción al tema de teledetección. Voy a ponerlo una vez. Voy a poner TV, que es teledetección. Ahí está. Esto es parte de un software que se implementa en QGIS como un complemento que muchos están usando para hacer clasificaciones de cobertura de la tierra. Esto es tomar imágenes de satélite y decir esto es bosque, esto es zona urbana, estos son cultivos y demás. Si nos queda tiempo, entonces la próxima lección podemos hacer eso, ya sea con este software o de alguna forma. Ok, comenzamos con la definición de teledetección. Como dice aquí, una definición general es la ciencia y la tecnología por medio de la cual las características de los objetos de interés pueden ser identificados, medidos o se pueden analizar sus características sin contacto directo. Es básicamente medir o detectar objetos a distancia, objetos o fenómenos. Fenómenos tal vez puede ser una tormenta o algo climatológico. Aquí en Wikipedia hay otra definición. Voy a irme primero a la parte de español, van a tener que traducir. Como dice aquí, es la adquisición de información a pequeña o gran escala de un objeto o fenómeno, ya sea usando instrumentos de grabación o instrumentos de escaneo en tiempo real, inalámbricos, que no estén en contacto directo con el objeto. Por ejemplo, aviones, satélites, astronaves, boyas, barcos. Como dice aquí, en la práctica, cuando se usa este término, la teledetección consiste en recoger información a través de diferentes dispositivos de un objeto concreto o un área. Ponen aquí el ejemplo de los satélites, digamos los meteorológicos. Actualmente, el término se refiere de manera puntual al uso de tecnologías de sensores para adquisición de imágenes, incluyendo instrumentos a bordo de satélites o aerotransportados. Incluso ponen aquí en toda esta familia de conceptos, cosas como imágenes de resonancia magnética. O sea, no son solamente objetos que estén muy distantes, sino estos en los que no tenemos contacto directo. Y es que las técnicas que se utilizan para reconocer algo, aquí, por ejemplo, un tumor en estas imágenes, pues pueden ser similares a las que se usan en una imagen de satélite para identificar diferentes tipos de cobertura. Ok, bueno, como dice aquí entonces, esto por lo general tiene que ver con satélites. Y es la manera en que nosotros lo vamos a utilizar. Satélites que están orbitando el planeta y que están enviando imágenes. ¿Cómo funciona? Voy a pasarme a la versión en inglés de esto. Y voy a utilizar esta imagen que hay aquí. Aquí está el satélite y por aquí está el Sol, que es la fuente de energía. Bueno, el Sol envía energía a la Tierra y parte de esa energía es absorbida por los objetos que hay en la superficie terrestre y parte es de vuelta a la atmósfera en donde el satélite recoge esa información, capta esa información y luego la envía a alguna estación que está en Tierra. La energía, las características de la energía que rebota, digámoslo así, un bosque son diferentes a las que emite una ciudad o las que emite un cultivo o el suelo que está desnudo. Entonces, valiéndonos de esas características, por ejemplo, la longitud de onda de la energía transmitida es que podemos identificar cuáles son los objetos que hay en la superficie terrestre. Hay dos tipos de teledetección, como muestra este gráfico. Uno es la de teledetección pasiva, que utiliza la energía del Sol. Eso es lo que mide. Y en la activa, el instrumento, el satélite, digamos, cuenta con algún mecanismo para emitir sus propias señales, digamos, señales de radar o esto que llaman LIDAR. Y no solamente depende entonces de la energía solar. Por supuesto que estos dispositivos son un poco más caros y también la cantidad de información que hay disponible es también más escasa. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, esto que se mide aquí, estas ondas, está relacionada con el concepto que se llama el espectro electromagnético, que alguna vez lo hemos oído, por lo menos en secundaria. Bueno, pero yo creo que ahora en la universidad para todos es más obligatorio. Bueno, ¿qué es el espectro electromagnético? Es todo el rango de longitudes de onda y frecuencias y otras características que tiene la energía. Entonces, van desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Y en el medio hay tipos de onda como las del espectro visible, digamos, lo que nos permite percibir el rojo, el verde, el azul y todos los demás colores. Bueno, entonces los satélites, por ejemplo, los instrumentos de teledetección en general muestran el espectro electromagnético en algunas de estas franjas. Por ejemplo, las que vamos a ver, lo muestran precisamente en la parte visible, también en la sección infrarroja del espectro y en algunas otras. Bueno, yo creo que lo que vamos a ver hoy se mueve en esta parte, en esta sección. Y eso nos nos alcanza para hacer bastante. Ok, antes de seguir, vamos a, para ir dejando eso trabajando, vamos a pasarnos al sitio en donde podemos descargar las imágenes de satélite. Lo voy a poner ahí en el chat. Este es el sitio para descargar imágenes. Ok, es el Earth Explorer. Entonces, cuando ingresan van a ver algo como esto y tienen que hacer aquí un proceso de, de inscripción. Este relativamente rápido, pero tienen que llenar también un formulario con algunas, algunos datos. Entonces, eh, aquí en la esquina superior derecha está el login. Y por aquí abajo la opción de crear una nueva cuenta. Esto es gratuito. Eh, les va a pedir el nombre de usuario, la clave. Que digan, confirmen que son personas. Y luego de aquí, eh, también les va a pedir algunos otros datos como el nombre. Y algunas preguntas de cómo es que piensan usar la información. Es algo que les toma, yo creo, como, como cinco minutos. Entonces, les doy un par de, bueno, unos cuatro minutos para que lo, para que lo completen y, y seguir. Ok, de acuerdo. Voy a pausar la grabación. Esta es la interfaz del Earth Explorer. Eh, esta está, eh, mantenida por, eh, la USGS, USGS, eh, United States Geological Survey. Es, eh, creo que hace las veces como de un instituto geográfico nacional en los Estados Unidos. Hacen, eh, muchísimas cosas. Bueno, y aquí ellos, eh, publican la información que proviene de una gran cantidad de satélites. Entonces, el flujo de trabajo para descargar una imagen va más o menos de acuerdo con los tabs que ven aquí arriba. Uno busca, primero elige un área de la cual quiere obtener la información. Eso puede hacerse de varias maneras, dibujando un polígono, subiendo un archivo, eh, dando un nombre de un lugar y hay varias más. Luego, elige los conjuntos de datos de los cuales quiere obtener información aquí en, en esa lista, en el tab de datasets. Hay muchas imágenes de satélite de diferente resolución y de diferente origen. Creo que también hay fotografías aéreas y otro tipo de cosas. Eh, afina un poco esos criterios ahí con el, en el tab de additional criteria. Y finalmente, obtienen los resultados que son las imágenes para descargar. Ok, entonces, vamos a, vamos a, a comenzar nosotros con el criterio de búsqueda. Esto es el área que queremos delimitar. Eh, entonces, tratemos de hacerlo en Costa Rica. Pueden hacerlo, por supuesto, en cualquier lugar de, de su interés. Yo voy a hacerlo con, con una, un área que ya, que ya probé para evitar el problema de las nubes. Ok, bueno, eh, aquí en el visualizador del mapa, eh, tenemos el control típico de, de las capas. Entonces, si, si quieren se pueden pasar a otro, a otra capa base. Voy a dejar esta de arriba, a ver si me logro ubicar. Eh, vamos a ver, era ahí por, como por San Pedro. Hay un lugar neutral para, como la U. Vamos a ver si me ayudo con el OpenStreetMap. Ajá, aquí está la rotonda de la hispanidad, la calle que va a San Pedro. Y, eh, por aquí está la, o sea, la plaza de Derecho. Por aquí está el edificio de Generales. Bien, eh, en realidad, eh, cuando delimitamos el, esta área, eh, nos va a traer una imagen mucho más grande. Entonces, no hay que ser como muy exactos. Pero aún así lo voy a hacer de esa forma para que vean cómo, eh, cuál es la utilidad para otros casos. Voy a volvernos a pasar a la, a esta otra. Ok, eh, como les decía, hay, hay varias formas de, de especificar eso. Eh, voy a utilizar la del polígono, que es simplemente hacer una serie de clics y así delimitar el, el área que necesitamos. Yo le puedo poner otros criterios, como la fecha que estoy buscando y demás. Pero, ¿cómo vamos a utilizar Landsat 9, que es la, el miembro más nuevo de la familia, de los satélites Landsat, que solamente tiene unos meses, lo que vamos a obtener es imagen bastante nueva. De, de hecho, creo que solo una imagen nos va a aparecer. Ok, entonces, eh, aquí lo voy a dejar en polígono. Entonces, hago el primer clic, ahí para delimitar mi polígono. Eh, segundo. Tercero. A ver, aquí debería estarme. Vamos a ver, no más. Ahí está. Está un poco lento. Voy a volver a hacerlo. Si a ustedes les quedó bien. Coordinates. Ahora, ¿cómo lo hago esto? Voy a volver a cargarlo. La solución fácil. A veces como que se queda. Si les salió un, un, una, un área roja, ahí como esa que estaban viendo, entonces, este, todo bien. A mí es que se me quedó como blindando ahí uno de los puntos. Va de nuevo. Ahí más o menos por San Pedro. Entonces, sí, esto es un polígono. Aquí va uno. Aquí va el otro. Aquí va el otro. Vamos a ver si lo aparece. Aquí debería formar un triángulo. ¿O será que no lo está poniendo? ¿Sabes si les aparece aquí como un? Sí, propio. Un cuadrado. Ajá. Ok. Un rectángulo, perdón. Sí, exacto. Un polígono ahí de alguna forma. A mí no me aparecía, pero cuando le hice zoom me apareció. Ah. Ah, gracias. Había que moverlo. Genial. Ok. Ahí tenemos un área. Como les digo, ahora van a ver que nos va a aparecer una mucho más grande. O sea, va a descargar un área mucho más grande que esa porque así son las imágenes. Ahí está. Entonces, lo que necesitamos. Y aquí mismo vamos a especificarle el criterio de la nubosidad. Como he comentado varias veces, las imágenes en nuestro país y en muchas otras partes del mundo con clima similar, tienen el problema de las nubes. Las nubes entonces no nos dejan ver la superficie. Aquí podemos, con estos tabs de abajo, ven que dice rango de fechas y cobertura de nubes. Voy a pasarme ahí. Podemos decirle un porcentaje de cobertura de nubes que estamos dispuestos a aceptar. Lo voy a poner entre 0 y 20. Máximo un 20% de nubes que, como les digo, ya vi que ese me va a resultar. Ok. Tenemos entonces el área que queremos estudiar y el porcentaje de cobertura nubosa que podemos aceptar. Me muevo con este botón a la siguiente parte, siguiente sección, Datasets. Y ahí es en donde especifico cuáles son los satélites de los cuales quiero descargar imágenes. Vamos a buscar aquí por la mitad uno que dice Landsat. Y ya les voy a hablar un poco más sobre Landsat. Pero vamos a expandir eso. Hay varias, varias versiones, digámoslo así, de Landsat. Y voy a elegir la tercera que hay aquí, la que dice Landsat Collection 2 Level 1. Estos levels son como grados de procesamiento. Voy a elegir el uno que es el más detallado. Entonces lo expando. Y ahí me aparecen todos los miembros de la familia Landsat, por lo menos agrupados. Y voy a elegir el primero que me aparece ahí. Landsat 8, 9. Ahí está seleccionado. Y me voy a mover a criterios adicionales. Y aquí lo que necesito, como yo lo que quiero, Landsat 9, en la sección de satélite, agregar un criterio que diga 9. Ok, tenemos entonces especificados todos los criterios y podemos pasarnos a resultados. Y como ven, debe haberles aparecido nada más una imagen, que es del 17 de febrero del 2022. O sea, es de la semana pasada. Landsat pasa, el Landsat 9 pasa cada 16 días, por cada punto del planeta. Y el Landsat 8, que todavía está en operación, también lo hace cada 16 días, pero están sincronizados, para que cada uno pase en el medio del periodo del otro. Entonces tenemos una imagen Landsat en este momento, cada 8 días. Eso como que en teoría, porque como por lo que les estoy diciendo, de las nubes y otras cosas, cuesta muchísimo. Este, tener una buena cantidad de imágenes. Así, tener dos seguidas es una verdadera lotería. Y eso que estamos en época seca, en donde hay poca nubosidad. ¿Estamos ahí todos? Sí. Ok. Entonces, ahora podemos proceder a descargar las imágenes. Hay varias maneras de hacerlo. Bueno, ahí en esos botones que estoy mostrando con el mouse, hay varias opciones. Vamos de una vez al que dice Download Options. Es el 1, 2, 3, 4, de izquierda a derecha. Y, bueno, ahí se pueden bajar varias versiones. La que nos interesa es la primera. La otra son simplificaciones, principalmente para visualizar. Pero lo que necesitamos para procesar esto y para hacer análisis de verdad, es que nos baje cada banda en un archivo diferente. Digamos, la del rojo es una banda, la del verde es otra banda, la del azul es otra banda, la del infrarrojo cercano es otra banda, y así hay varias más. Entonces, vamos a Download Options. Y aquí existe la opción de bajarlo todo. de una sola vez, o bajar cada banda por separado. Vamos a irlo haciendo por separado. Porque la otra, entonces, va a durar mucho y no lo vamos a ocupar todo. Bien, vamos a comenzar por procesar las bandas del rojo, del verde y del azul. O sea, el RGB. Ahora les muestro dónde está eso especificado, pero esas corresponden a la 4, la 3 y la 2. Entonces, le pueden dar clic ahí. Voy a comenzar por la 4. Ahí la va a descargar. Como ven, es un punto TIFF. la 3, lo mismo. Perdón, ¿alguien preguntó algo? Sí, que me pareció que haga rol más o menos la tercera, cuarta y quinta. Ah, que descargué otros, me estás diciendo. La 4 o la 3, la 2. Ah, la 4 según el último número que sale ahí. Ah, sí, la que dice B de banda, B4, B3, B2. Ok, pensé que era la cuarta que salía. Ok, gracias. Bueno, al menos a mí me lo pone relativamente rápido. Ok, les cuento un poquito más mientras se descarga sobre Landsat. Esta es la información que aparece ahí en Wikipedia. Viene la información de cada uno de los satélites. Vean que el primero se lanzó el 23 de julio de 1972. O sea, ya vamos para 50 años de tener imágenes Landsat. Las primeras pues no eran por supuesto de tan buena calidad como la que tenemos ahora ni hay tantas disponibles. Pero aún así es un conjunto de datos pues súper valioso que afortunadamente, como están viendo en este momento, está disponible para todo el mundo. Se da esto mediante licencias abiertas y en muchos países se utiliza. Hay otros centros de investigación. Landsat es manejada conjuntamente entre la USGS, esta institución que les estaba hablando y la NASA también. La Agencia Espacial Europea tiene también sus satélites. Hay satélites japoneses y de otros países. Ok, el primero es del 72 y así llegamos hasta el Landsat 9 que fue lanzado el 27 de septiembre del 2021. Pasan algunos meses ahí en órbita mientras se prepara y se hacen las pruebas y fue hasta hace unas pocas semanas que empezó a enviar las primeras imágenes para que uno los pueda procesar. Bueno, el antecesor es el Landsat 8 que como les comenté todavía está en órbita. De hecho el 7 todavía está en órbita pero este ya le pusieron fecha de conclusión. Entonces van a quedar el 8, el 9 y entiendo que ya se está trabajando en la próxima versión que sería el próximo satélite que lanzaría en la próxima década. Bueno, estas son las bandas que les estaba mencionando o sea las secciones del espectro electromagnético que trabajan estos satélites. La 8, aquí están las de la 8 que son iguales a las de la 9. Entonces vean que las que bajamos 4, 3 y 2 corresponden como les decía al rojo, al verde y al azul y aquí está la longitud de onda en micrómetros. Un micrómetro, si no me falla la memoria es una milésima de milímetro y la resolución en metros. Estas de Landsat desde hace tiempo son de 30 por 30 o sea cada pixel que vamos a ver ahora en el mapa es de 30 por 30 metros. Las de Sentinel que es el satélite estrella digamoslo así de la Agencia Espacial Europea es de 10 por 10 tiene una mejor resolución espacial pero no es tan antiguo como el Landsat. El Landsat tiene esa ventaja y el Sentinel tiene la ventaja de la resolución espacial. Hay varios tipos de resolución no solamente espacial también temporal en eso también puede que gane el de la Agencia Espacial Europea del Sentinel porque se revisita cada punto del planeta cada, me parece que son cada 5 días y estos son dos satélites que son hermanos como ahorita están el 8 y el 9 de Landsat entonces cada uno pasa 10 días por el mismo lugar pero se sincronizan de manera similar y tenemos una imagen Sentinel Sentinel 2B específicamente cada 5 días si mal no recuerdo. Igual está dado con licencias abiertas que uno puede descargar incluso mediante este sitio. Bueno, aquí tenemos los colores estos el azul, el verde, el rojo el NIR es el infrarrojo cercano y estos dos también son infrarrojos SW es de Shortwave son infrarrojos de onda corta y estos son los que yo uso por lo general. Yo no es que sea experto por cierto en este tipo de procesamientos pero algo lo he usado. Bien. Se descargaron espero. Vamos a ver. Aquí están las tres mías. ¿Cómo les fue? Bien. Ok. Pongámoslas entonces tal vez en un directorio por aparte. Ahora le lanzamos. Esta, esta y esta. Ajá. Y vamos a ver eso en QGIS. Entonces abrimos el QGIS. Voy aquí a poner un proyecto nuevo. y puedo mover ahí de una vez las tres imágenes. Ok. Y eso es lo que vemos de momento. Nada más los voy a ordenar porque luego eso me va a servir el el dos arriba el tres y la cuatro. Esto que ven aquí no sé si está en gris ahora lo lo vamos vamos a ver algunas maneras de ponerle color pero pueden ver la costa del del Caribe una nubosidad una nubosidad aquí como tirando hacia el Pacífico y luego esto negro es parte del valle central las llanuras del norte y también parte del Atlántico. Si queremos ubicarnos aquí en QGIS recuerden que siempre podemos utilizar el mapa de fondo digamos el Open Street Map y ahí está bien vamos a tratar de ver cada una de estas imágenes por por separado que luego vamos a ver una manera más eficiente de verlo todo junto. La idea aquí es que yo pueda combinar varias varias bandas para ver lo que yo necesito las características que a mí me interesan por ejemplo en donde hay más vegetación en donde hay cultivos en donde hay agua en donde hay suelo desnudo y características de ese tipo. Ok voy primero con la 4 que es la del rojo entonces le voy a dar doble clic y vamos a ver qué podemos hacer bueno podemos tal vez mejorarle el contraste que hay entre los grises lo que reflejan los grises es la intensidad que hay en esa banda voy a ir aquí donde dice estoy en simbología y donde dice settings de los valores mínimos y máximos a ver si mejora un poco bueno aquí me toma todo el para hacer el rango de grises todos los valores de mínimo a máximo jugar un poco con las opciones de aquí a veces ayuda a obtener más contraste por ejemplo ahí le puse como la tip etcétera etcétera entonces me quita los valores que están en los extremos el 2% de arriba y el 2% de abajo entonces puedo ver ahí con un poco más de claridad digamos la costa las nubes mucho más claramente vamos a ver qué más y esta me había funcionado bien hace un ratito ok ven aquí se pueden ver otras cosas que de la otra manera no se veían como que estas áreas son un poco más blancas son diferentes a las oscuras luego veremos por qué porque ustedes conociendo la geografía del país aunque sea a nivel general uno ya puede tener una idea ok voy a dejar esa ahí lo mismo puedo hacer con la con la banda 3 que es la del verde y la del azul la 2 ok de hecho se ven bastante parecidas ahí en el gris bueno ya que esto es rojo verde y azul pongámosle rojo verde y azul con una con una rampa de colores empiezo con el rojo voy ahí a la misma opción y en donde dice render type no sé cómo dirá en español ahí arriba arriba en lugar de banda única gris le voy a poner pseudo color banda única pseudo color y aquí lo que tendría que hacer es definir una rampa como esto es rojo entonces voy a hacer algo que vaya del negro al rojo para así poder distinguir mejor en donde es que hay más rojo para eso tal vez es mejor crear una rampa nueva en lugar de las que ya están predefinidas en el QGIS entonces aquí en color ramp hago la lista la despliego y por ahí tengo una opción que dice crear nueva rampa de colores voy a ir ahí el tipo de rampa sí es una gradiente la que me aparece ahí ok y aquí me pide los dos colores de la rampa entonces voy a ir al primer color para especificar el negro y al segundo color para especificar el rojo clic ahí donde color one y está con RGB se puede poner RGB o notación hexadecimal entonces dije que negro negro son todos ceros ¿verdad? creo que sí sí y luego lo mismo para que me salga rojo que sería 255 en el primer número y cero los otros dos ok entonces ya tengo mi rampa que va del negro al rojo la voy a aplicar aquí voy a quitar las otras y entonces ahí veo las zonas en donde hay más rojo ¿pudieron hacer eso? o lo repito profe ¿puede repetirlo? es que a mí me costó un poco que se me bajaran las imágenes no hay problema si no hay problema decía entonces elegimos aquí el render type como dice en inglés que sea single band perdón antes de eso simplemente tiró las imágenes ahí como una capa y de base puso la de la del mapa ahí estándar nada más eso ok las pasadas las tres ahí y sí las habíamos puesto les habíamos incrementado ahí los grises pero no importa nos podemos brincar esa parte como decía entonces comencemos con la cuatro que es la del rojo vamos a la sección de simbología y render type single band pseudo color y en la opción de color ramp ahí expande en la lista y le damos crear nueva rampa de colores para crear una que vaya del negro al rojo entonces clic ahí me pregunta qué tipo gradiente la que aparece de primero si eso está bien ok y me aparecen dos colores y ahí es donde vamos a poner el negro en uno y el rojo en el otro entonces clic ahí sobre el primero y en el RGB sería cero 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 que es lo que corresponde al negro y en el color dos 255 el R el R cero cero y entonces les deben aparecer con algunas partes ahí con rojo ¿cómo les fue? bien ok y eso lo podemos mejorar ahí el contraste con las mismas herramientas que habíamos visto aquí con los settings de valores mínimos y máximos vamos a ver voy a probar con esto mayor cambio aquí no es que esté cambiando los valores simplemente estoy eligiendo como como resaltarlos ok cambia ahí pero no tiene gran importancia para ver los los azules hacemos exactamente lo mismo no se lo voy a dejar ahí no es que todavía está en gris la banda 3 entonces nuevamente elijo pseudo color crear una nueva rampa y esta iría del negro otra vez cero 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 al azul al azul sería no perdón este es el verde no el azul r entonces sería ahí cero doscientos cincuenta y cinco cero ok ahí se pueden ver los verdes ven que lo que nos está poniendo son son nubes sobre todo y con la otra lo mismo otro color nueva rampa desde el negro hasta la azul cero cero dos cinco cinco ok eso entonces da algunos mecanismos para manipular la imagen ya sea viéndole los grises o poniendo cada color correspondiente ahora lo que nos interesa es juntar estas tres bandas para sacar una imagen que esté que refleje el el color real del mundo digámoslo así ok entonces lo que vamos a hacer es crear un raster y ponerle esas tres bandas vamos aquí al menú principal al submenú de raster y en el submenú de misceláneos la primera opción dice construir un raster virtual entonces vamos ahí como funciona el raster virtual le especificamos las bandas y le decimos que las junte entonces lo primero es la opción aquí de capas de entrada input layers en inglés hay un botón aquí a la derecha podemos utilizar estas que ya están cargadas pero yo las voy a poner desde el desde el disco para luego poder borrar estas que no me sirven entonces aquí hay un botón de añadir archivos vamos a ver dónde están lanzar y es conveniente ponerlas en orden el 4 el 3 y el 2 el orden es importante aquí rojo verde azul ok ahí están agregadas y deben ser las únicas que están marcadas y en ese orden de nuevo 4 3 y 2 y aquí tenemos que darle ok y estamos casi listos para ejecutar el procedimiento vean por cierto que esto es un comando de GDAL de la familia que estuvimos viendo al principio del curso del GDAL OGR y todos aquellos ok antes de darle wrong les decía hay que marcarle aquí la casilla que dice poner cada archivo de entrada en una banda separada entonces marcamos eso y presionamos ejecutar ok entonces vean que ya me construyó con esas tres capas un raster que tiene aproximas el color real que esperamos ver compuesto por tonalidades de rojo de verde y de azul voy a renombrar este para luego salvar esa y luego compararlo con otras cosas que vamos a hacer aquí está RemainMayer podemos ponerle color real y vamos a ver si lo podemos mejorar un poquito profe el B2 era que color el azul el azul si ok y el B3 el verde el verde ok aquí está probemos con este y ahí nos podemos acercar esta gran zona de aquí que a simple vista se puede ver que el bosque es el Braulio Carrillo y toda la zona perdón que fue lo último que hizo construyeron el raster virtual si si está eso si ok aquí lo mismo donde estábamos en simbología le cambié los parámetros de valores mínimos y máximos y le puse este ok 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 entonces ahí se puede ver ya esto en color real y si uno se acerca mucho ahí puede ver los pixeles que como les decía son de 30 por 30 metros así es pero lo que uno marcó el polígono no es necesariamente lo que la imagen esta que nos dio no lo que hace es buscarse una que incluya ese polígono ah ok pero como ven la imagen es mucho más grande por lo general para Costa Rica se necesita entonces esta para la parte central otra para Guanacaste y la isla Calero aquella que estaba en conflicto con aquella parte que estaba en conflicto con Nicaragua y esa zona a veces queda afuera también y estas este rectángulo no es fijo se se corre porque el satélite pues tampoco es así como súper exacto como para pasar tomar todas todas las veces que pasa exactamente la misma porción creo que para tenerlo todo para Costa Rica son como siete los que se ocupan para cubrir ahí todos los piquillos y si quiere uno la isla del Coco probablemente haga falta otra entonces vean como les decía esto es una imagen de cómo estaba entonces esta parte del país el 17 de febrero pasado o sea hace cinco días si ven comparemoslo con la estos mapas de fondo por ejemplo el de Esri que hemos venido usando varias veces el que dice Esri satélite voy a apagar todo lo demás que está en el medio como hay algunos cambios porque el este este satélite de Esri en realidad es un no corresponde al a un momento específico del tiempo es como un mosaico que viene de varias fuentes una de ellas me imagino que es Landsat y probablemente incluso satélites propios de esta empresa vean el cráter es el del Poas me parece ah bueno decía en la laguna como el de el de Esri tiene mayor resolución porque entre esas fuentes seguramente incluye instrumentos que tienen más precisión pero este mapa no lo podemos usar como para hacer trabajo de verdad porque no tenemos la información de cada uno de los píxeles de las bandas y además no corresponde a un a un momento específico del tiempo y no tenemos forma de saber de dónde vino cada píxel esta es el de Landsat es de 30 por 30 metros el de Sentinel que es otro de los gratuitos que son populares es de 10 por 10 metros y creo que en el ámbito así de lo de lo gratuito esto es a lo más que llegamos hay satélites comerciales que dan resoluciones incluso de centímetros en este momento por ejemplo una empresa que se llama Planet que tiene unos satélites que llaman algo así como la traducción es caja de zapatos porque son súper pequeños y son como 20 que están todo el tiempo ahí arriba entonces ellos ofrecen incluso una una imagen de alta resolución de cada punto del planeta aún así por lo que les conté es es un sueño tener eso si uno tiene aún con eso me han dicho una imagen una vez al mes es una salvada y en lo militar hay satélites mucho más precisos aún se puede arrepentir cómo combinar las tres imágenes no lo logré sí claro van aquí a raster a misceláneo construir raster virtual y en capas de entrada eligen los tres archivos aquí dice add files entonces ahí los es bueno ponerlos en orden hacer los clics en orden cuatro tres y dos open ok perdón esos los archivos no las capas que ya estaban ahí pueden ser esas también ah ok ok lo que pasa es que yo ahora las voy a borrar entonces por eso preferí prescindir de ellas pero sí esa les les funciona también recuerden poner sí 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 me hacía falta cómo hago para es que yo seleccioné ah bueno ya 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 encontré place each place each input file entonces ok perfecto y ahora sí y ahí te crea el el raster que lo habíamos mejorado un poquito bueno lo habíamos alterado un poco el resultado final aquí con los parámetros estos de mínimo y máximo con la opción esta de desviación estándar entonces por lo menos a mí me parece que queda mejor profe sí esos servicios privados qué tan accesibles son son como muy pegados no mucha gente los usa digamos para agricultura y otras cosas hace unos días digamos yo compré una imagen que era como valía como como 100 dólares por un por un hay una zona el problema es que aunque uno quiera una zona pequeña le le venden una grandísima porque no es rentable para ellos me imagino poner algo algo muy pequeño entonces personas digamos que tienen una finca o algo así hacen ese tipo de cosas tal vez no para comprarlo todas las semanas o todos los meses pero ahí de vez en cuando tampoco así pegado del cielo no me parece que no ok sí sí yo estaba pensando como que en un cultivo de café o un café o cuestiones de eso sí 100 dólares oye razonable depende del satélite también ese fue de los baratos que vi ese se llamaba Pleiades por cierto esos planet que les estaba contando son más caros pero me imagino que las imágenes son mejores como 400 vi que estaba esa parte que yo quería ver ok profe esa imagen que usted está poniendo es la que a usted le resultó de combinar las tres esa que estamos viendo ahorita correcto así es que a mí no sé qué hice que no me quedó tan bien me quedó como unos colores ahí más azul lo querés compartir y tal vez lo vemos sí voy en segundo vamos a ver creo que ya están viendo este es el QGIS sí está bien creo que es que te falta hacerle eso de la si es que se ve como azul hagámoslo si se ve como azul y todavía y se me olvidó cómo meter el mapa del otro grande aquí o sea el de OpenStreet se me olvidó cómo se hacía eso arriba en el ícono que el 1, 2, 3 el quinto de izquierda a derecha en la segunda fila la de abajo este sí ah ok ese era o ese ok perfecto ah ok perfecto entonces qué tenía que hacerle para que no salga tan azul perdón hagámoslo de nuevo para estar seguro de que está ok vamos a Raster ah bueno voy a Raster otra vez bueno vean primero quería ver que esté bien esto el 4 pero eso no tiene no tiene importancia ahora no ah ok ok porque ya los va a procesar todo de nuevo ah ok ok perfecto entonces voy a borrar esta ok entonces vengo aquí a Raster eh miscelaneous build virtual Raster eh le doy click acá ¿verdad? eh vengo input layers a la derecha input layers ajá aquí yo seleccioné estos layers o mejor selecciono los archivos seleccionemos los archivos porque yo creo que ahora te va a servir mejor ok este este es uno bro es el orden yo creo lo que te está dando problema el orden ah ok y el 4 el 3 y luego el 2 ok 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 aquí tengo aquí tengo el 3 y el 4 ok entonces aquí está 2 3 y 4 2 3 y 4 cambiamos el orden ¿está bien? no el 4 primero ah el 4 primero y luego el 3 y luego el 2 ok así queda RGB ajá ok y luego voy para acá atrás hay que cambiar algo aquí de resolución está bien dale run run ahora sí se ve mejor ok si querés mejorarlo un poquito entonces dale doble click ahí donde dice virtual ajá y en min max value settings min min más value settings ah esta ya ajá la que dice min standard deviation algo así este ajá y ok y aquí ¿qué le le pueden dejar ese sí a mí me funciona ustedes pueden jugar ahí con esos valores pero ese de momento está bien ok listo ok ahora sí perfecto si era el orden yo creo ok gracias ok ok ese es el color real exploremos otras combinaciones de bandas porque varias pueden ser útiles dependiendo de lo que queramos analizar como si queremos identificar bosque o manglares o algunas zonas urbanas o alguna otra cosa aquí me encontré un sitio vamos a ver aquí que dice que explica las las bandas y nos da diferentes combinaciones lo voy a poner en el chat combinaciones de bandas lanzat ahí está bueno ahí está nuevamente las diferentes bandas fíjense que para las diferentes versiones de lanzat las bandas cambian de posición y en las primeras versiones eran menos entonces se han ido aumentando aquí la última que aparece es la 8 pero son exactamente iguales a la 9 entonces podemos utilizar estas vean las otras que hay nuevamente aparte de los colores tenemos el infrarrojo cercano que es especialmente útil para cuando uno quiere trabajar con vegetación otros infrarrojos que se llaman de onda de onda corta longitud de onda corta mejor dicho y aquí hay entonces diferentes combinaciones esta es la que acabamos de hacer la de las bandas 4, 3 y 2 que por lo general se llama color real o color natural ok probemos esta la que se llama color infrarrojo que son de las bandas 5, 4 y 3 para eso tenemos que ir nuevamente al Earth Explorer y bajar la banda 5 vamos a ver aquí lo había dejado abierto aquí está la 5 y si quieren pueden ir bajando de una vez las 6 y las 7 creo que son las que ocupamos 5 6 vamos con las 7 mientras se descargan exploremos brevemente cuáles son las otras combinaciones está el extra y infrarrojo que se basa precisamente en la banda del infrarrojo cercano que es la 5 en el caso de Landsat esta sirve para la vegetación porque la clorofila refleja el el infrarrojo cercano entonces la zona donde hay más vegetación vamos a ver más rojo y ahí se puede incluso diferenciar entre varios tipos de vegetación no es lo mismo lo que refleja un bosque primario que lo que refleja un cultivo o un pastizal o un parque urbano por ejemplo luego tenemos esta que se llama infrarrojo de onda corta esta como dice aquí se usa también para ver vegetación esta es de agricultura ya estamos poniendo la banda 6 entonces vamos a ver estos parches con más claridad de los cultivos geología batimetría creo que estas las podemos saltar porque no tienen mucho que ver con lo que tenemos pancromática esta es una característica que permite esta es una banda que tiene una mayor resolución no de 30 por 30 sino de 15 por 15 y a veces se usa para hacer como un truco ahí para que para que parezca entonces todo el conjunto de mayor resolución y por último tenemos aquí algo que se llama el índice de vegetación NDVI que quiere decir índice de vegetación de diferencia normalizada es muy empleado lo que nos da es un valor entre menos 1 y más 1 en donde más 1 lo que indica es vegetación sana y el menos 1 que la vegetación o no es sana o no hay del todo por ejemplo en una ciudad se hace con una formulita muy sencilla que podemos hacer incluso ahí en Cugis con la sección de álgebra de mapas ahora la hacemos es esto el infrarrojo cercano menos el rojo entre el infrarrojo cercano más el rojo y aquí explica la física que está relacionado con eso que es más o menos lo que les estaba comentando como el la vegetación sana aquí esta que está toda verde pues refleja algo diferente a la vegetación que está enferma o donde no hay vegetación entonces esta que está muy verde vale 0.72 ese índice y esta otra 0.14 está más sana esta vegetación bien las mías están descargadas las 5 las 6 y las 7 entonces las voy a pasar y empecemos a utilizarlas devuelvo aquí donde están las combinaciones de bandas aquí está el color infrarrojo vean que las 5 las 4 y la 3 aquí de una vez nos da los los números correspondientes a lanzar estos son infrarrojos cercano rojo y verde kugis raster virtual es el año serían la 5 la 4 y la 3 dije ¿verdad? 5 4 y 3 ok que los ponga cada uno en una banda separada y así obtenemos un mapa como este ya lo vamos a ver en detalle nada más le voy a cambiar el nombre el otro lugar de color real yo creo que es mejor decir color natural aproben le puedo hacer una pregunta así ya tienen los metadatos como para que cualquiera que sea el programa que uno use para leer sepa en qué parte está sí el TIFF tiene ahí los metadatos correcto pero uno baja también esto con bueno depende de cuáles metadatos tienen los metadatos que tiene cualquier capa raster con la descarga que uno hace de un sitio como el AirTexplorer vienen otros metadatos que pueden ser importantes como por ejemplo a qué hora se tomó la imagen cuál era la posición del sol y otra y otra serie de cosas si estás hablando de eso están por separados ok ok entonces a este le ponemos color infrarrojo infrarrojo va con dos cerros ¿verdad? infrarrojo se ve raro ok entonces vemos nuevamente cómo pueden identificar las ahí a ojo las zonas poscosas tal vez esta zona grande del brawling es la la más sencilla cómo tiene tonalidades de rojo diferente para ayudarnos podemos usar esa la de la del color real ahí está la mancha del brawling y cómo se ven en otras en diferentes tonalidades de rojo incluso el rojo nos indica cosas que a simple vista no 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 podemos apreciar digamos todo lo que se ve verde aquí pero se ve con diferentes rojos es porque hay diferencias en la vegetación habría que ver si está más degradada o o menos sana o es una cuestión estacional por la época pero general entonces aquí vemos rojo y estas estas otras vean estos parchecitos esto de fijos son cultivos cuando hay bosque primario siempre se ve como como esto como corrugado digámoslo así como como arrugado como como áspero y esa es tal vez la mejor muestra bueno esta es área protegida también el poás vean la el cráter y la laguna como se ve de un color diferente y esto ahora lo vamos a ver me animo a pensar que son plantaciones de piña que está por la zona de San Carlos que a veces vean como el color aunque esté aunque sea verde aquí no se están resaltando los verdes es un verde diferente y como es un cultivo no permanente que hay que preparar el terreno y todo eso entonces se a veces lo que capta el satélite es el suelo desnudo ok ese es el infrarrojo los que sigue el infrarrojo de onda corta ese es el 7 6 4 estoy raster virtual archivos el 7 6 y el 4 y el 4 y el 4 se ven un poco mejor los cultivos al medir los contar los pixeles y medir entonces las áreas es que yo puedo entonces saber si la cobertura boscosa por ejemplo ha aumentado eso es de las noticias que dan algunas instituciones como el programa del estado de la nación y otros proyectos se hace con con este tipo de herramientas esto es infrarrojo de onda corta agricultura 6 5 y 2 perdón ¿puedo repetir este verde para qué sirve casi todo se ve verde sí como dice aquí indica vegetación densa vegetación esparce rala vegetación yo creo que eso es lo principal vegetación densa y vegetación más más realita entonces el verde oscuro es vegetación densa y los otros verdes vegetación más y en estas imágenes generadas digamos se pierde un poco resolución o algo así porque si yo le hago zoom ya no se ve también algunas cosas o o se debería mantener igual la imagen es que la resolución no cambia con ninguno del proceso nada de lo que estamos haciendo ese es 30 por 30 metros pero esta ok esta imagen que nos dio no es o sea no está a la misma altura que nosotros lo estábamos viendo o sea la resolución no es tan buena como la que estábamos viendo cuando hicimos el polígono ¿cierto? esto es muchísimo más para más menos zoom por así decirlo que cuando estábamos haciendo el correcto con respecto a la de ESRI por ejemplo ajá la que estábamos viendo en el sitio de USGS correcto o esta misma que tenemos es la misma la de ESRI satélite esta que está aquí en el fondo sí por lo que les decía que esta es como un mosaico de muchas fuentes pero no es trabajable no esta no no la podemos utilizar para hacer alguna de las cosas que les estaba mencionando como como medir la cobertura boscosa porque yo tengo nada más una banda en la otra sí tengo todas las bandas y puedo obtener las combinaciones que yo quiero y esta no corresponde a un momento el tiempo estas son imágenes de reunidos probablemente de muchos años o sea lo que vemos aquí en el valle central es pasó en un año y en las zonas donde siempre hay nubes que de hecho no se las pudieron quitar todas eso puede ser de otro año si uno lo monitorea ahí con un sitio que uno que uno conoce puede ver que hay cosas que no cambian a lo largo de muchos años esta otra si tenés una una imagen nueva cada cada pocos días por la posibilidad de tener una imagen nueva ok o sea sigue siendo mucho más en apariencia es mejor esto para algunas cosas lo es pero para análisis necesitamos las que bajamos ok profe y con esas combinaciones de colores que tiramos infrarrojo y varias siempre esa laguna creo que es la del la del volcán Poas o no sé cuál siempre se ve igual o sea ella no no cambia o sea con ninguna de los filtros o casi no cambia con los filtros que hemos visto eso se debe a algo en particular de esa zona o no a las o del material que hay ahí no sé creo que hay unas que si están hechas aquí nuestra probablemente si pusiéramos esta de batimetría esa es para el agua altura en bajo bajo el mar entonces si me daría algunas ah bueno esta el índice de bueno pero esto es un índice no es una combinación de bandas si hay combinaciones para reconocer el agua mejor cuerpos de agua pero aquí no veo ninguna tal vez esta de agricultura vamos a ver aquí veo un poco de azul esta la 6 la 5 y la 2 aquí se ve azul la laguna aquí se la que es del del Poas se ve diferente a esta otra esta es la Botos verdad aquí uno ve ahí ah ok esa es la otra laguna que está ahí si la que está la padre y esto si siempre lo podemos tal vez intentar mejorarlo como habíamos visto no no y que toda la zona alrededor de la laguna también es como siempre está como gris esa zona del volcán en cualquiera de las ah si si porque no hay vegetación o casi no hay vegetación casi y pero ven aquí como los esos parches que les estaba diciendo se ven un poco más claros vamos a ver a compararlo con la con la imagen de Esri con el mapa base de Esri ves ahí se ve todo verde ahí estaba todo eso es piña así de fijo ahí estaba todo asambrada la piña y ahí parece que hace 5 días estaban preparando el terreno y yo esté tomando imágenes periódicas y procesándolas entonces puedo ver cuál es la la evolución de ese tipo de cultivos por ejemplo entre muchas otras cosas y vamos a ver la última geología me la voy a brincar batimetría también veamos el índice de vegetación porque es un buen ejemplo de cómo realizar álgebra de mapas un análisis muy sencillo como les decía el índice de vegetación es un número entre 0 y 1 en donde uno me indica que la vegetación está saludable ok y ahí en el tab está la la formulita aquí en el enlace perdón yo abrí en el tab está la formulita es el infrarrojo cercano menos el rojo entre el infrarrojo cercano más el rojo y eso lo podemos hacer aquí en el menú raster con la opción de calculadora raster recuerden que estos raster son matrices y entonces podemos operar en ellos como hacemos con cualquier otra matriz en álgebra ok aquí si los tendría que tener a la mano cuáles eran los que ocupaba el el 5 el 5 y el 4 son nada más ahí está el 4 y voy a traerme el 5 la banda 5 ok ahora sí calculadora raster entonces es el infrarrojo cercano que es el 5 vean que aquí lo que voy a hacer es construir esa expresión entonces ahí va lo primero menos menos el rojo que es el 4 y esto lo tengo que poner entre paréntesis y dividirlo entre infrarrojo cercano más la banda 4 que es la del rojo y es todo ese denominador entre paréntesis y creo que es conveniente ponerle una capa de salida o sea una una capa raster que va a ser el resultado de esa operación algebraica ahí en el mismo directorio donde tengo y le voy a poner NDVI dice que la expresión es válida entonces le doy ok y ahí está el NDVI vamos a ver lo que me hace falta bueno vean que tiene hay un rango entre menos 0.3 y 0.63 ok lo está poniendo en grises busquemosle una rampa de colores apropiada bueno que sea segundo color primero y ¿cuál no sirve? de rojo al verde me parece razonable que lo que esté cercano al 1 quede en verde porque se implica vegetación saludable voy a probar y saber qué qué sucede eso no es ah tengo que darle clasificar 1,2,3,4,5 categorías más o menos pero sí ok lo verde es lo que está lo que está saludable bueno tenemos las nubes aquí verdad entonces eso ni modo lo que habría que hacer es buscarse si si quisiéramos tener todo el conjunto completo buscarse otra imagen que esté lo más próxima posible que es lo que se pasan haciendo las personas que trabajan en teledetección hay algoritmos para eliminar la nubosidad por lo menos en la medida de lo posible y otras veces pues no queda más remedio que buscarse otra imagen vamos a ver ahí me sigue la piña es vegetación y las zonas de piña para nada saludables como pueden ver y las áreas inviertas protegidas eso es donde hay bosque es donde esperamos ver vegetación en el buen estado más abajo caribe norte listo ok este generamos entonces esto es agricultura profe puede poner cómo se ve esa la que acaba de hacer la capa esta n de ui otras se le puede buscar hay una combinación mejor de colores ok otras ponerle más 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 categorías ok decía este entonces generamos aquí la la combinación de color natural del infrarrojo que es para ver vegetación del infrarrojo de onda corta que es otra manera también de ver vegetación para ver agricultura y el NDVI que es un índice de vegetación para identificar las zonas que tienen vegetación más saludable o menos saludable que se hace bueno aparte de de la visualización que estamos haciendo que más se puede hacer con esto se puede emplear para hacer clasificación o sea ya poner en un en un mapa vectorial la zona que tiene bosque la zona que tiene cultivos la zona que tiene ciudad y con esta resolución y con estos recursos que nos da lansat podemos identificar como como 10 o 12 categorías que son las que uno acostumbra ver en este tipo de mapas si tuviéramos imágenes de mayor resolución y resolución no solamente desde el punto de vista espacial sino también radiométrica digamos más bandas y también mayor temporalidad mejor temporalidad entonces se podrían ver otras cosas por ejemplo si la una plantación si está enferma si tiene roya por ejemplo igual la lo que refleja una plantación enferma es diferente a lo que refleja una plantación sana y de hecho en algunos casos ahí con con instrumentos más avanzados se puede ver no solamente que hay vegetación se puede ver qué especies componen esa vegetación eso ya es creo que son palabras mayores pero pues ahí va ahí va avanzando todo este campo que es bastante interesante y bastante activo el de la teledetección entonces la próxima lección vamos a hacer eso de la clasificación que les estaba mencionando voy a buscarme algunos puntos de de muestreo o sea algunos puntos que llaman ground truth en inglés que diga ok esto de fijo el bosque esto de fijo es ciudad esto de fijo es cultivo y lo lo ponemos eso y las imágenes raster estas que tenemos en un algoritmo y obtenemos un mapa de clasificación que nos dice en las zonas que no están muestreadas a qué corresponde la cobertura preguntas ok si no hay preguntas ok si no hay preguntas entonces nos vemos el jueves para la última lección del curso bueno bueno ustedes gracias gracias buenas noches hasta luego hasta luego hasta luego profe gracias profe stephani pasa algo gracias